Hola, somos Ramiro y Melisa, plantadores de iglesia aquí en la ciudad de Nashville, Tennessee. Bienvenidos al podcast del Enneagrama. He disfrutado muchísimo hacer estos videos para ustedes, para que encuentren su número, pero muchos me han contactado y me han dicho que aunque han escuchado los nueve tipos, los nueve videos, todavía no identifican su número. Yo sé que una cosa que puede faltar para que tú identifiques tu número es el concepto de las alas. Puedes escuchar que la persona dice, yo soy el tipo número uno con ala de dos, o yo soy el tipo número uno con ala de nueve. El Enneagrama es un círculo con los nueve números alrededor. Tú puedes ser un número, pero tienes una ala del tipo que está a la izquierda o a la derecha de tu número. Eso quiere decir que tienes tu número principal, pero te pareces un poco al número que está al lado. Entonces no puede ser, por ejemplo, un tipo siete con ala de tres. Así no es. Sería tipo siete con ala de seis o ala de ocho. Y como es un círculo, puede ser un tipo nueve con ala de ocho o ala de uno. Déjame explicarte un poco más para que puedas entenderlo. Para darte un ejemplo, yo soy un tipo nueve, pero tengo ala de uno. El tipo nueve es la persona que siempre quiere estar en paz, no quiere conflicto. Es una persona que no tiene mucha energía, pero cuando tiene energía, le encanta ayudar a los demás a cumplir sus metas. El tipo número uno es el perfeccionista. Es la persona que siempre ve los errores en las cosas y siempre quiere mejorar el mundo. Quiere que el mundo sea como debería de ser. Quiere que las personas den el 100% de su esfuerzo. Es una persona que no está tan preocupado con el conflicto, está preocupado más en evitar ser mediocre. No aguanta que las cosas se hagan de manera incorrecta o a medias. Entonces, como soy tipo nueve con ala de uno, me preocupa más la paz que la perfección. Pero aún así, me molesta la mediocridad. Me molesta cuando las personas se quedan a la mitad de su jornada con Dios. Me entristece ver que las personas no usen sus dones naturales y espirituales que Dios les ha dado. Entonces, aún cuando pueda enojar o causar algún conflicto, yo hablo con las personas que estoy disipulando y les digo que tomen ese reto de creer en Dios, que Dios tiene un propósito para ellos, que no hagan las cosas a mitades, que no se duermen a sus sueños. Entonces, pueden ver cómo mi ala me afecta mi personalidad, que no soy 100% un nueve, que influye mucho en mí esa ala del tipo uno. Para darte otro ejemplo que te pueda ayudar a entenderlo, podemos tomar el número siete. El número siete es una persona que le encanta divertirse, nunca quiere sentir triste, siempre quiere estar haciendo algo divertido. Vamos a decir que este tipo siete tiene una ala de ocho. El ocho es el retador, le dicen la máquina aplanadora, se va a hacer lo que dice el ocho. El ocho no escucha las opiniones de otras personas, no le gusta cuando las cosas no se digan exactamente como son. Jamás vas a manipular a un tipo ocho porque siempre es tan directo, ve exactamente lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón. Entonces, si eres un tipo siete con una ala de ocho, eres divertido, te encanta divertirse, te encanta tener nuevas experiencias y no vas a dejar que nadie, si tienes la ala de ocho, no vas a dejar que nadie impida tus planes para divertirte y para ser feliz en tu vida. Se va a hacer lo que tú dices que se va a hacer para que tú y los demás se diviertan y tengan buenas experiencias. Pueden ver como el siete cien por ciento cuando no tiene ala, está más preocupado en hacer las cosas que le hace feliz, pero no quiere aplastar a nadie. Pero si tienes ala de ocho, está dispuesta a aplastar a otra persona para poder conseguir esa experiencia que anhela tener. Otro ejemplo de las alas puede ser el tipo tres. El tipo tres es la persona que siempre quiere dar una buena impresión, quiere convencerte que es exitoso, que no tiene problemas, que no ha fracasado. Si tiene la ala del tipo dos, el tipo dos es el ayudador. Es una persona siempre preocupada con las necesidades de otras personas. Obtiene su imagen, su identidad a través de su ayuda hacia los demás. Cuando los demás lo necesitan, se siente valorado. Entonces, si tienes una persona que es tipo tres con ala de dos, va a preocuparse mucho en que la gente se dé cuenta cuánto ayuda a los demás. Está enfocado en ayudar a los demás, pero su enfoque principal es que la gente sepa cuánto ayuda a los demás. Entonces, su éxito no va a ser un éxito financiero, no va a ser el éxito de tener una casa enorme o ser el más exitoso en su carrera. El éxito que el tipo tres con ala de dos quiere tener es el éxito de ser una persona muy respetada en la comunidad, en su iglesia, en su familia. Que lo conozcan por una persona siempre ayudando a los demás, el héroe de las personas necesitadas. Cada número puede tener una ala de un lado de su número o del otro. No vas a tener dos alas porque ya estás abarcando tres números. Entonces, espero que esto te ha ayudado. Si tienes una pregunta específica acerca de tu número o de tus alas, puedes dejármelo abajo y yo voy a tratar de ser mi mejor para contestar todas las preguntas. Y nos vemos en el siguiente episodio.